¡Ya estoy listo! ¡Cacarón! ¡Vamos a buscar las esferas de Dragon Ball! ¡Hola Guerrero Z! ¡Soy Frank! ¡Hola! ¡Soy Goku! El día de hoy hablaré de la mente maestra detrás de Dragon Ball. El increíble, maravilloso y estúpidamente atractivo Akira Toriyama. Akira para los cuates. Un 5 de abril de 1955, en la cuarta ciudad más grande de Japón, Nagoya, nace un pequeño bebé llamado Toriyama Akira, que 40 años después sería reconocido a nivel mundial. He decidido hacer un torneo de las artes marciales que será uno de los juegos de Cell. A sus 19 años entró a la escuela superior industrial y casi casi en ese momento fue contratado por una agencia de publicidad. Pero, como buen creativo, tuvo grandes problemas con sus jefes, así que renunció. Él empezó a hacer mangas para Shonen Jump. Los primeros fueron a Wawa World y Mysterious Rain Jack, que fue una parodia de Star Wars, pero actualmente no se conservan y ya se dieron por perdidos. Después llegó a su salto a la fama con Dr. Slump y él tuvo una historia corta llamada Dragon Boy, pero logró hacer una reelaboración llamada Dragon Ball. Y sí, tomó mucha fama en Japón y algunos países, pero no fue hasta la creación de los animes de estos dos mangas que la fama del increíble, maravilloso y estúpidamente sensual Akira Toriyama creció exponencialmente y se volvió global. Ahora, hay que recalcar que la fama de Akira Toriyama llegó a tal grado en Japón que él y su familia casi no pueden salir de su casa. Han habido reuniones de fanáticos afuera de casa de Akira Toriyama solamente para ver si lo ven cruzar. Han habido caravanas de su casa al aeropuerto cuando sale de viaje. Es más difícil construir una entrevista con él que con Kim Jong-un, aunque él no amenaza con explotar a tu país. ¡Morirás junto con este planeta! Actualmente los alumnos de Akira Toriyama están teniendo mucho éxito con sus nuevos animes. Algunos de ellos son Fairtale, Naruto, One Piece, Bleach y Toriko donde se puede ver la influencia muy cabrón en la ropa. Y estos animes tienen los mismos principios que Dragon Ball. Comedias, peleas, comida y volverte más fuerte para proteger a tus seres queridos y al mundo. Pero nunca llegan a superar el nivel de poder de Goku. Y esto lo podemos ver en el crossover que hicieron de One Piece Toriko y Dragon Ball donde hacen notar el poder descomunal de Goku. Vegeta hace su desmadrito junto con Zoro y Zebra. Pero no los mata. ¡Qué príncipe tan misericordioso! Y un dato curioso. La razón por la cual Gohan tiene cola y Goten y Trunks no es porque se le olvidó dibujarla. Sí, como en este punto a Vegeta ya le habían cortado la cola y a Gohan también y a Oku ya se le habían quitado desde Dragon Ball pues se le olvidó dibujarla. ¡Ay, mi colita, mi colita! ¡Ya lo tengo, mi colita! ¡Ay, dónde está mi colita! ¡Mi colita, dónde está! ¡Pues no me importa! Llegamos a la sección del programa Fan Dragon Ball donde pondré fotos de ustedes demostrando qué tan fans son de Dragon Ball. Esta semana la imagen es de mi tío con René Strix... digo, con Goku. No dejen de mandarle sus fotos para que las metamos en esta sección. Recuerden, si tienen un ki mayor de Yajirobe denle like a este video suscríbanse al canal y coméntenme ¿Qué harían ustedes si conocieran a Akira Toriyama? Déjenmelo acá abajo o en las redes sociales y recuerden siempre levantar sus brazos para darle su energía a Goku. Vamos a buscar las esperas del dragón. ¿Qué está con él? ¿Que con King Kong Pool? No, no me lo mencioné. ¿Qué está de ahí? Ya verás aunque el miro me...